Sí, la verdad que un buen triunfo, un poquito cansado. La verdad que hicimos bastante bien las cosas. Igual el partido que viene tenemos un partido bastante difícil con el tribuno, un equipo que ya los conocemos del año pasado, un equipo bastante compacto y esperemos mejorar todos los errores que tuvimos en este partido y tratar de sacar a flote todas las virtudes que también tuvimos hoy día. Sí, la verdad que los dos primeros cuartos nos contaron bastante. Ellos tienen gente bastante alta, la pudimos contrarrestar con nuestros juegos. Un poco de velocidad y un poco de sistema. Y a la vez, los errores que tuvieron ellos también nos ayudaron a nosotros. Sí, a trabajar duro y tratar de regalar el otro triunfo a la gente que nos viene a apoyar. Gracias a Dios espero que el próximo partido venga a apoyarnos nuevamente porque esto realmente a pulmón. Acá no solamente laburan los dirigentes, laburan todos los jugadores para que esto todo salga bien y que a la gente realmente le guste.